No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. ¿Nada mejor, Ray? Más vale que borre el disco duro. No quiero que nadie más encuentre a Kenny. Mierda, se larga. Ese tío tiene una pista sobre Kenny. No puedo dejar que escape. ¿Qué es eso? No puedo encontrar a Kenny. No lo permitirás. Lo sé, estoy en ello. Los detendré. Rápido. 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 ¡Suscríbete! Tengo lo necesario. Listos. ¿Liden vas a ir tras Rey Kenny? No me creo que lo hayamos encontrado. No lo hemos hecho. Pero casi. Puede que me ayude, ¿sabes? Si descifra esos archivos, se pone al descubierto. Este tío era un soplón. ¿Dijiste que esos archivos contenían chantajes para Bloom? Había material contra todo el mundo. Creo que a un radical ex-Bloom le costaría resistirse a eso. Cuando tengas a Kenny, ¿qué le vas a ofrecer? Ya sabes qué pasa cuando escarpamos. Si nos ayuda a descifrar los archivos, se expondrá. Ya encontraré algo. Si se esconde es por algo. Sí. Se volvió contra Bloom. Les expuso. Puedo manejarlo. ¿Piensas amenazarlo? No. Un soplón quiere justicia. Puede que ande buscando una causa. Y yo puedo ofrecerle una. Hola, socio. Estaba aquí charlando con Nicky. Es una descarada. Como la toques, te rompo el cuello. No me sorprende que seáis hermanos. Es igual de impulsiva. ¿Por qué me llamas? Es que tu hermana no sabe si vas a ir a por ella. He dicho que preguntaría. Hay alguien que puede descifrar los datos. Te escucho. Se llama Raymond Kenny. Era desarrollador del CTOS. Está en Pony. Me dirijo allí ahora. Bueno, eso es nuevo. Pero voy a usar mi poder de Beto. ¿De qué Beto hablas? Él fue quien creó el cifrado. Raymond Kenny también es un soplón. Va a abrir todos esos jugosos archivos y los va a poner en las noticias. ¿Sabes para qué sirven los secretos tras salir en las noticias? Para nada. Te lo advierto. Busca otra forma. No hay otra forma. Si quieres hacerlo, tienes que dejar que lo hagas sin entrometerte. Damien sonaba preocupado. Va tras esos archivos de chantaje. ¿Qué pretende? ¿Qué quiere hacer? No puedo dejar que me distraiga. Kenny es la clave. Me ayudará a descifrarlo todo. Y protegeré a Nicky. Necesitaré acceso a la red. Voy a hackear el centro de control de Pony y luego me largo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 Aplausos. Gracias.